Es un tremendo placer estar esta tarde con ustedes. Mi nombre es Miguel de Kermit, vengo de la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay y hoy día les estaré presentando el artículo Performing Metrics in Projected Optimization que lo realicé en conjunto con Cristian Fuenluca y Benjamín Parán, ambos en la Universidad Nacional de Asunción. Entonces, el trabajo surgió como respuesta a una problemática que hoy en día se está viviendo en el área de optimización multioquitiva que es la existencia de una gran cantidad de eléctricas de desempeño lo cual conduce a ciertas dificultades a la hora de que la investigadora le diga bueno, esta métrica es apateada o esta medida. Entonces, en base a esa problemática surgió este trabajo. Entonces, los mismos motivos han demostrado ser capaces de encontrar buenas aproximaciones al frente pareto óptimo en el área de optimización multioquitiva. Entonces, como consecuencia, han sido propuestas una interesante cantidad de algoritmos evolutivos y paralelamente entonces surgió la necesidad de establecer un método de comparaciones para medir de alguna forma la cantidad de las soluciones que estaban generadas con estos algoritmos. Entonces, para medir el performance de un algoritmo evolutivo es necesario revisar tres experimentales y como consecuencia fueron propuestas una gran cantidad de métricas de desempeño. Entonces, ¿por qué este trabajo? Principalmente se debe a la falta de trabajo de investigación que cubra en detalle el uso de las métricas y el comportamiento de estas métricas con el correr de los años, además de sus ventajas y desventajas y además la importancia que este estudio tendría para los investigadores ya que los investigadores necesitan saber qué métricas aplicar en qué situación. Entonces, una buenísima referencia sería saber qué métricas son las más optimizadas hoy en día o en alguna comunidad especializada en esta área. Entonces, empecemos con las definiciones básicas de optimización multiadjetiva. Primero, en un ambiente multiadjetivo nos encontramos con dos ambientes o espacios principales. El espacio de decisión, en el cual coexisten las variables de decisión y que también le llamamos de forma, lo que notamos como omega. Y, como contraparte, existe el espacio objetivo, en el cual coexisten las funciones objetivas y lo denominamos como omega. Entonces, un punto en el espacio de decisión consiste en una solución al problema en cuestión y se corresponde con un punto en el espacio objetivo que consiste en la calidad de esa solución teniendo en cuenta, o sea, teniendo en términos en las funciones objetivas del dicho problema. Entonces, pasemos a definir lo que es justamente un problema multiobjetivo. El problema multiobjetivo consiste en optimizar un vector, OCDX, donde FDX es el vector que contiene a todas las funciones objetivas del problema y hay que crear que optimizar, quiere decir, maximizar o minimizar este vector y esta optimización está sujeta a cierta cantidad de restricciones de igualdad y a cierta cantidad de restricciones de desigualdad. Entonces, definamos lo que es la dominancia de la pareja ahora. Entonces, tenemos dos puntos del espacio de decisión, o dos vectores. Tenemos la siguiente situación, que X domina a X'. Esto quiere decir que X no es peor en ningún objetivo que X' y es estrictamente mejor en al menos un objetivo. Podría pasar lo siguiente, podría pasar que X' domina a X. En este caso, X' no es peor que X en ningún objetivo y es estrictamente mejor en por lo menos un objetivo. Si no se da en ninguno de estos dos escenarios, existe un tercer escenario, que es el escenario en el que ni X domina a X' ni X' domina a X, por lo tanto, se dice que X y X' son no comparables. Entonces, podemos decidir a ver lo que es un conjunto pareto óptimo. El conjunto pareto óptimo, digamos, tenemos la definición formal aquí arriba. Entonces, dichas palabras sencillas, el conjunto pareto óptimo es el conjunto que contiene a todas las soluciones del espacio de decisión que no han sido dominadas por otras soluciones. Y, consecuentemente, se define el frente pareto óptimo, que consiste en el mapeo del conjunto pareto a un espacio objetivo. Definamos, pues, lo que es un conjunto de aproximación. Entonces, sea A un conjunto perteneciendo al espacio objetivo, decimos que A es un conjunto de aproximación si ningún elemento de A domina o es igual a otro elemento de A. Entonces, el conjunto de todos los conjuntos de aproximación en el espacio objetivo se elimina a Z. Y, finalmente, entonces, estamos en condiciones de definir lo que es una métrica de desempeño. Y una métrica de desempeño, básicamente, es una función que toma H conjuntos de aproximación y los mapea a los mismos números de A. Si bien la robustez teórica nos permite decirle que pueden ser mapeados infinitos conjuntos de aproximación simultáneamente, en la literatura se encuentran mayormente, como mucho, métricas que simultáneamente mapean hasta dos conjuntos de aproximación. Entonces, definamos las métricas. Mejor dicho, clasifiquemos las métricas y podemos clasificarlas de dos formas. Podemos clasificar el segundo aspecto que mide en estas métricas. Entonces, consideramos una aproximación A que pertenece a Z, digamos. Entonces, las métricas que mide en cada realidad están interesadas en contarnos cuántos miembros, cuántas soluciones tienen A. Nada más que eso. Las métricas de precisión miem la convergencia de las soluciones en A. Esto es, se encargan de decirnos qué tan viejos están estas soluciones del frente cuarenta óptimo del problema. Y tenemos las métricas de diversidad, que son métricas que miden la distribución y el esparcimiento de las soluciones. Es un espacio objetivo. Entonces, podemos clasificar nuevamente las métricas de esta segunda clasificación, de esta segunda manera, que ya habíamos mencionado antes, según la cantidad de conjuntos de aproximación que la métrica puede evaluar simultáneamente. Entonces, en este aspecto tenemos las métricas unarias, esta es la definición normal, que son métricas que toman una conjunta aproximación y las signan un valor real, y las métricas unarias que toman dos conjuntos de aproximación y las signan un valor real. Aquí es importante mencionar que las métricas unarias, digamos, evalúan el comportamiento, cuantifican el comportamiento de un solo conjunto de aproximación, como ya se dijo, y las métricas unarias más bien nos dan una información acerca del relacionamiento entre dos conjuntos de aproximación A y B en términos de dominancia. Entonces, ¿cuál es la metodología que se realizó en este trabajo? Se definió un universo de artículos, se eligió la Evolutionary Multi-Criterium Optimization Conference, que es una conferencia relevante del área. Entonces, se eligieron cinco ediciones de esta conferencia como universo, y sobre todo el universo se impuso un criterio de inclusión para decir cuáles artículos hubieran a ser útiles a esta investigación y cuáles no. Y básicamente, el criterio de inclusión formalmente ahí lo dice, sería útil a la investigación cualquier artículo que aplique por lo menos una métrica de S&P. Se definió la pregunta de investigación, que son las que vamos a responder en la parte de los resultados, por cuestiones de tiempo, esta parte me salto. y para calcular la tendencia de las métricas con el tiempo, se ha utilizado el enfoque de mínimos cuadrados. Entonces, ahora podemos ver los resultados de esta investigación y hacer un pequeño análisis. Primero, respecto al uso de métricas, en esta tabla se presentan la cantidad de métricas, la gran cantidad de métricas que se ha encontrado en la conferencia de EMO, desde 2005 al 2013. Como pueden ver, aquí la tabla continúa, son 54 métricas que han sido aplicadas. Entonces, vemos que se corresponde con el problema que habíamos comentado, aquí se hizo una gran cantidad de métricas, entonces habría que ver alguna forma de ver cuáles son las que compendrían usar, o cuáles son las que son más aceptadas por la conferencia científica. En esta tabla se presentan la cantidad de artículos que fueron, el universo de artículos aquí, en total fueron 262 pp que le vimos, que analizamos, que son todos los pp que fueron publicados desde 2005 al 2013 en EMO, y fueron 139 artículos que cumplieron con el criterio de inclusión, es decir, aplicaron por lo menos una métrica de ACP, lo cual hace un 53% aproximadamente, el total. Ahí se puede ver en detalle por año. Esta tabla nos muestra, y responde a uno de los propios de impresión, la cantidad de métricas que se usan por artículos. Entonces, podemos ver que la tendencia siempre ha sido, siempre ha sido utilizar entre una y dos métricas, la gran cantidad de artículos, de hecho, la mayoría han utilizado entre una y dos métricas, y podemos notar curiosamente cómo, a medida que pasan los años, fueron disminuyendo los artículos, de hecho, que siempre fueron minorías, pero fueron disminuyendo los artículos que utilizaban más de dos métricas. entonces, con respecto al ranking, nosotros evaluamos, cuál es la métrica más utilizada, hicimos un top-end de métricas que está reflejada en esta tabla. Si bien son 10 posiciones de ranking, existen aquí 17 métricas en esta tabla, debido a la empatia en cantidad de citaciones. Entonces, vemos que hipervolumen, la métrica del hipervolumen es aplastantemente la más aceptada. Vemos que hay una métrica que él considera, aquí en estas dos columnas, vemos la clasificación a la que corresponde esta métrica y vemos los aspectos que miden. Entonces, vemos que el número uno considera en realidad los tres aspectos que necesitamos anteriormente, criminalidad, convergencia y diversidad. Y vemos la métrica unaria. Entonces, vamos a fijarnos, por ejemplo, que el éxilo, que es una métrica urinaria, se encuentra en el tercer lugar y por lo tanto es la métrica urinaria con más citaciones en M. Esta tabla muestra ya de forma más especializada, de forma más engrosada, igual ha sido un top five por año de Emo. Y aquí se pueden apreciar diferentes fenómenos. Primero, otra vez, el hipervolumen, una aplastante, digamos, victoria sobre la obra de Emo. Y ha sido mucho más utilizada de hecho de todo, recibe a subido de cantidad de citaciones y cuatro años. Pero vemos que en el segundo lugar ocurre algo interesante, vemos que el generational distance y el Cobras, en la métrica urinaria, ocupaban el segundo lugar de la número 5. Sin embargo, con la aparición del éxilo, esta métrica que ha sido propuesta por el mismo autor de hecho que el Cobras, ocupa, aparece hace un boom en el 2007 y ocupa durante tres ediciones consecutivas del segundo lugar, es decir, la métrica más utilizada después del hipervolumen, obviamente. Y vemos que recién en el 2013 el segundo lugar era ocupado por el NGV, que es otra métrica de competencia, Verted Generation Distance, que también es una métrica bastante interesante. ¿Por qué? Porque podemos ver que en el 2005 esta métrica no figuraba, de hecho, en el ranking. Vemos que en el 2007 aparece, vemos que en el 2009 sube de posición, vemos que en el 2011 otra vez sube al tercer lugar y en el 2013 finalmente ocupa el segundo lugar. O sea, categóricamente, el Verted Generation Distance es una métrica que resulta interesante para la comunidad de especializantes. Podemos ver casos como el Spread, que es este, la métrica del Delta que en el año anterior le usaba de gran situación de incertación, de embargo, en el correr de dos años fue decreciendo. Vemos que aquí decrece y vemos que finalmente en el 2013 ya no aparece una métrica más utilizada. Entonces, aquí vemos también el caso del coverage, como ya lo mencionamos antes, una métrica binaria. De hecho, es una métrica pionera en el sentido de que era una de las primeras binarias que fue totalmente aceptada. usó mucha aceptación, pero luego de la aparición del efiron probablemente digamos, fue detonante como para que esta métrica de a poco deje de ser tan llamativa para la comunidad de la seguridad. Otra cosa interesante que podemos ver es que la cantidad de métricas en el ranking. Aquí es del 9. Hay 9 métricas que han sido que conformaban en el top 5 de el 2005. Sin embargo, en el 2013 solamente son 6 métricas, lo cual de alguna forma indica que ciertas métricas se han consolidado en su uso y otras han sido desechadas como acabamos de ver justamente en los ejemplos. La tendencia de la métrica. Para iniciar la análisis de tendencia, nosotros le escribimos las primeras cuatro posiciones en el top 10 que había mostrado de esta tabla por cuestiones de espacio en septiembre. Entonces, tenemos el hipervolumen. El hipervolumen vemos que totalmente es ascendente la tendencia de hipervolumen. De hecho, vemos que en el 2005 tenía casi un 50%, digamos, un 40% de aceptación y vemos que en el 2013 casi un 82% prácticamente de los trabajos han citado esta métrica. Por lo tanto, es una métrica suma muy interesante hoy día y, digamos, tiene una un trendline con una pendiente totalmente positiva, como podemos ver. Entonces, ¿cuál es, digamos, el problema del hipervolumen? ¿Por qué no es la métrica ideal tampoco del hipervolumen? Por, específicamente, el problema principal de esta métrica es el costo computacional que tiene. El extremado con el costo computacional que tiene, ya que la complejidad computacional de esta métrica es exponencial con respecto a la cantidad de que son el objetivo del problema que se está resolviendo. Aquí tenemos el generational distance como vimos, digamos, gozado de cierta aceptación desde algún tiempo, luego fue decreciendo, decreciendo en, podemos volver a los años, por lo tanto, su tendencia negativa, su tendencia negativa y tiende a seguir decreciendo el uso. Y el éxido, no vemos, de hecho, en el 2005 el éxido no fue propuesto aún, en el 2007 hace su boom, su aparición, fue el ácido que fue más citado, luego bajó un poco la cantidad de citaciones, pero la tendencia, la recta, sugiere que la tendencia es aún ascendente, de hecho, la tendencia binaria preferida hoy día por la multinacional. Aquí tenemos un impacto que es un caso bastante llamativo que ya se había notado antes, pero no se comproba, y se vuelve a comprobar aquí, que tiene una tendencia ascendente, totalmente, digamos, desde el 2005 al 2013 se ha escalado enormemente en una cantidad de citaciones, por lo tanto, se espera que esta métrica en sí haya sido utilizada y, digamos, esta métrica existe una excelente alternativa al hipervolumen, siguiendo bien exactamente lo mismo, la diferencia en costos computacionales es muy grande entre ambas métricas. Y aquí tenemos un caso que ya vimos antes, en la hospedad ha distribuido totalmente el código de los dos años, un tiempo fue muy aceptada, hoy día, ya parece que en el 2013 ya no fue citada esta métrica, o por lo menos ya no estuvo, de hecho, fue citada, pero ya no estuvo en la medida más citada como antes si estaba. Y por último, el Cobras, que fue también, digamos, la médica, como ya dije, pionera, en binaria, pero de alguna forma y es lógico creer que la aparición del éxilo no ha repercutido en la cantidad de la situación de la médica médica. Digamos, ¿por qué éxilo y no Cobras? De hecho, porque Cobras tiene un costo emocional más elevado y además el éxilo provee más información que Cobras respecto a la relación de la abundancia entre los dos con toda aproximación. Y finalmente esta tabla digamos, resume el resto de las médicas que obtienen que no fue inhibido alguien realizada. Entonces, digamos, son médicas que fueron citadas muy poco, pueden matar el presentario de la situación que tienen. Sin embargo, podría ser llamativo a algunas médicas como el ONBQ, que es una médica de calidad que si bien siempre fue citada pronto, nunca fue dejada de citarse también en ningún EMO, en ninguna conferencia de, digamos, también en la médica aún la médica utilizada, que podría ser la médica R, la médica R es una médica binaria que aún, digamos, está en proceso de ser aceptada, posee pocas situaciones pero tampoco nunca dejó de citarse. Y finalmente, ¿en qué concluimos con este análisis? Con esta revisión exhaustiva literaria. Decimos que el hipervolumen es totalmente hoy día la médica preferida por la comunidad de investigación. De hecho, más allá de ser una médica binaria, más allá de todas las explicaciones, con la médica predilita. Con respecto a la médica de convergencia, decimos que GD, GD, son las médicas de precios efectivas en este subconjunto de médicos, sin embargo, mientras que GD está creciendo en el curso, elige GD está ganando claramente mucho más aceptación hoy día. Con respecto a la diversidad de métricas, el spread fue la médica de diversidad más necesitada, sin embargo, hoy día ha disminuido mucho la cantidad de aceptaciones y probablemente sea por el hecho, probablemente sea por el hecho de que hoy día existen métricas que te dan mucha más información que darte simplemente información acerca de la diversidad y las soluciones. Con respecto a la médica de carnalidad o en respecto a la médica de más citar, sin embargo, hoy día aparentemente los investigadores no la encuentran ya muy interesantes, casi por las mismas razones que el spread, simplemente esta médica mide la cantidad de soluciones en conjunto aproximaciones. con respecto a las métricas binarias, como ya se dijo, el coverage fue ampliamente utilizado en un momento, sin embargo, hoy día es el epsilon la métrica binaria más citada. La métrica R es una métrica bastante interesante porque a uno ha sido muy explorado, poco a otro lo ha citado y va a estar todavía en el proceso de ser aceptada por la comunidad con una cantidad de situaciones baja. Y el referente de hypervolumen y el inverted generation son las métricas que poseen una tendencia a ser más pronunciada con respecto a todas las otras métricas. Es que es importante conocer un punto que quería mencionar antes, el hypervolumen. ¿Por qué tantas citaciones tiene? Bueno, podemos citar que primero hay hypervolumen que da a la noción respecto a los tres criterios que se miden en un conjunto a por su función acerca de los tres aspectos, diversidad, penalidad y competencia. Pero además el hypervolumen tiene una característica única respecto a toda la otra que es el ser pareto con plan A. Entonces, ¿qué significa ser pareto con plan A? Significa que dado un conjunto aproximación A y un conjunto aproximación B, si A domina completamente a B, entonces el hypervolumen de A sí o sí será mayor el hypervolumen de B. Y como consecuencia de esta propiedad surge lo siguiente, el hypervolumen caracteriza que si un conjunto de soluciones alcanza el valor máximo de caída para un problema dado, entonces ese conjunto de soluciones contiene a todas las soluciones de algún tipo del problema. Y finalmente podemos decir que la, y que esto es bastante interesante, que la variedad de métricas ha disminuido interesantemente. Entonces, ¿qué implica esto? Que efectivamente implica una madurez en el área implica que ciertas métricas estamos viendo estándares para medir el conjunto de soluciones y que otras métricas se están dejando de utilizar. Muchas gracias y cualquier consulta que tengan puede escribir para el men y les gusta la verdad. Aplausos.